... ... ... ... ... ... ... OK, 1 con Julián, 2 con Luis y 3... Esperamos a Alfredo Alfredo, OK Vite cómo estamos unidos 1, 2 y 3 Listo compañeros Bueno, este, aquí ahorita la temática que se va a trabajar va a ser por espacios, por módulos Julián va a exponer lo que es el huerto agroecológico, una breve historia, un recorrido y nosotros vamos a ver el área esta, que es el área de la conejo gallinera y el área de la lombricomposta, así como la reconstrucción alternativa que estamos trabajando Bueno, este de este lado nosotros estamos construyendo esta lombricomposera Ustedes ya saben pues que las lombrices pues es un un abono, un animalito que pues nos va a ayudar a generar abono, ¿no? Nosotros aquí, este, pues hemos viniendo experimentando diferentes sustratos, ¿no? Había quien decía que con naranjas, con piñas ¿no? Los chiles pues eran muy irritantes, pues bueno, nosotros con un leve precomposteo de estas materias obtenemos pues excelentes resultados, ¿no? Realmente nosotros estamos utilizando todo con un leve proceso de precomposteo y pues ahí van, ¿no? De nosotros de aquí vamos a obtener este abono, que una vez que está listo nosotros castigamos con humedad y ponemos una serie de alimentos nuevos en donde ocurre un traslado de la comunidad de lombrices para encontrar los nuevos alimentos, entonces secamos esto sin dejarlo totalmente que pierda la humedad porque como ese es un sustrato lleno de microbiología, lo que vamos a cuidar es esa humedad, justamente se unimos y entonces ahí obtenemos un producto que estamos integrando a las camas Nosotros estamos poniendo aproximadamente una cubeta que son 20 kilos por metro cuadrado cada que hacemos un cultivo diferente, ¿no? Entonces llevamos una cubeta, la movemos, la tiramos y sobre eso hacemos nuestro trasplante de fertilización. ¿Qué sirve? ¿Quiere decir que está más pronto la composta con el exibiano? Significa que cuando tú vas a inocular una composta tú vas a llevar una serie de elementos, microorganismos que están ahí, que ya están activos, entonces vas y los siembras allá, ¿no? Entonces inoculas, es como una semilla que pones allá para que se pongan a chambear de nuevo, ¿no? Entonces ya llevas esos elementos y los incorporas. ¿Y los exibianos a que le pones? Sí, al compost, de esa manera. Ya castigando, ya no vas a meter alimento y ya un poco de agua, entonces en un área donde haya una mayor cantidad de alimento, pues las lombrices van a continuar, ¿no? Oye, hay una controversia que a ver si tú nos la resuelves. Hay gente y es como... Hay mucha gente que cree que las cáscaras de cítricos son muy buenas y del mismo modo hay mucha gente que cree lo contrario. ¿Tu experiencia cuál es en esto? Bueno, pues las lombrices es un organismo que es muy delicado pues de su pie, ¿no? Ajá. Entonces obviamente un ácido le va a hacer daño, pero lo que decíamos es que si tú es un precomposteo, pues eliminas mucho de esa acidez y es un material que... ¿En qué consiste el precomposteo? El precomposteo es tirar una capa seca, ¿no? En donde la materia pierde humedad y pues alcanza un poco, va descomponiéndose, ¿no? Ah, ok. O sea, desecarlo un poco antes de incorporarlo. Sí, secarlo, secarlo. ¿Cuántos días más o menos de estarse composteando? Sube el pH mucho, luego baja y queda neutro. La naranja. Ok. Ya. Gracias. ¿Cuántos días de compostear? ¿En el seco? ¿Cuántos días de compostear? En el seco, nosotros eso, unos 15 días que esté ya el material seco. Este... ¿Algún otro comentario? ¿Alguien que quiere? Yo tengo experiencia cortando todos los cítricos de la granja y aventándolos así. Naranja agria, naranja. Y si a la hora de escarbar se ve la concentración de las lombrices en los cítricos. De hecho, llegan a perforar o más bien cuando ya se pudre lo suficiente es cuando entran todo el montón y para mí es como una captura de lombrices. O sea, eso es como un mito que... Pero sin secar, dices. No, no, así completo sin secar. Así las cosecho y... ¿Ves lo que te decía? Hay gente que piensa... No, no, no piensa, se hace. Sí, trae los jugos completos inclusive cuando se compostea los frutos completos. O sea, la controversia se vuelve a dar de nuevo, ¿no? Ella está diciendo que... No, estamos de acuerdo. ¿En qué? ¿En qué estamos de acuerdo? En que sí se usa. A ver, tú dices... No, que ponga atención de la cámara que le dices un video y que cheque dónde se... No, por eso, por eso también... Ya, estoy jugando, ok. Es que se usen todos los modos. Ajá. Se puede precompostear y se utiliza un alimento precocido para las lombrices. Si se pone el fruto seco, a lo mejor, lo que decía ella, no es sólo la cáscara, si ya no le quitan los ácidos. No es la pura cáscara lo que se pone, que a lo mejor puede acidificar un poquito la composición. Yo lo que podría aportar es que, por ejemplo, si ya tienes, por ejemplo, un negocio donde te vas a salir puro cítrico y se lo avientas a la lombriz, ahí sí puede haber problemas. Tal cual. Si es casi todo ácido. Pero si no, o sea, yo también a mis lombrices que yo tengo, yo les echo limones, cáscara de limón, naranja, todo eso, mandarina, y no le han pasado nada nunca. Pero si es ya puro ácido, pues ahí es donde viene el problema. Entonces, si lo rolas con otras cosas. El QH sube, baja y se estabiliza. Ahí está el detalle. Ahí está, la construcción del conocimiento participativo. Muy bien. Ronald, ¿tú cómo le haces con las lombrices? Bien. Nosotros tenemos bastantes. Esposa tiene que estar. Si los apartamos. Eh, recto. ¿Coexisten bien las californianas con otro tipo de lombrices? Este... Compita en uno. Ah, no sé. La señora no puede escuchar. ¿Cómo le hacen allá? ¿Le haces tú con las lombrices? ¿Qué cosa? Que si puede repetir, ¿cómo haces con las lombrices? Es de aquí y parte de las lombrices. Entonces, aquí tenemos una asociación entre gallinas y conejos, ¿no? Que es una asociación, pues, perfecta, se dice. En donde las especies pueden convivir y no hay competencia, ¿no? Ahorita tenemos recién nacidos. Hay dos pollitos que están allá. Y tenemos dos gallinas echadas ahorita todos los días. En donde se concentran el mayor número de manos. Y es el lugar que es nuestra aula, ¿no? Es el lugar que a nosotros nos ha permitido, pues, aterrizar nuestros conocimientos. Ya en una experiencia práctica de conversión de suelos, dándoles vida. Pero también ha venido generando una... Nos ha venido estimulando nuestro deseo por compartir y, pues, mejorando, ¿no? Cada vez que nosotros hablamos de nuestro agroecosistema, pues, le encontramos más cositas. Bueno, aquí hay una serie de diferentes técnicas que nosotros hemos venido trabajando. Las primeras dos camas que ustedes pueden observar, la uno y la dos. En estas camas, nosotros hemos venido trabajando un proceso de no remoción del suelo. Aquí no metimos la pala, no metimos... Aquí solo limpiamos, se deshiervó y limpiamos. Entonces, aquí se sembraron abonos verdes, ¿no? Que ya decíamos en la presentación, hasta el 50% en un inicio de este terreno fueron abonos verdes. Entonces, este abono verde que tenemos aquí es una canabalia. Que esta canabalia, pues, va a tener la capacidad de fijar nitrógeno. Tiene un sistema radicular que rotura el suelo. Además, que es una... genera una gran cantidad de materia orgánica que vamos a incorporar. Entonces, en estas dos camas fue lo que hicimos, ¿no? Una vez que viene la floración, es el momento ideal para incorporar. ¿Por qué? Porque, obviamente, si te dejas que te ensemille, pues te ensemillan tus terrenos, ¿no? Entonces, tú vienes, pum, pum, se pica y ahí va quedando esa cobertura. Estas camas están hechas así, estas dos, solo con el uso de abonos verdes. Alfalfas, canabalias, mucunas, chucharo de palo, que es el que tenemos allá al fondo, como el que está allá. Eso es lo que han venido trabajando estos suelos. Y, bueno, como nosotros nos hemos venido dando cuenta de cómo va mejorando, hacemos una siembra sencilla de maíz, ¿no? Un grano a cada 50 centímetros, dándole las mejores condiciones, o sea, no competencia, no nada, hirviendo. Y, entonces, año con año, pues vamos viendo cómo esa milpa, como un bioindicador, ¿no? Cambia, ¿no? Pues primero así, luego así, y todavía no está lista. Pero, bueno, es una cuestión que nosotros estamos observando, ¿no? Prácticamente. ¿Llevan tres años? Sí, tres años. Sería el tercer ciclo de muestreo, ¿no? O de análisis. Y ya ahorita le pusimos tomates, ya decimos que ya aguanta para hacer. Ya aguanta para hacer. Es correcto pensar que esta es una fertilización más intensiva que si, por ejemplo, pusieras frijol o... Otra planta que fije el nitrógeno en la planta. Pues aquí lo que vas a tu... Estas plantas, lo que son los abonos verdes, tienen una característica que se les domina que tienen un crecimiento violento, ¿no? Ajá. Es decir, que son de rápido crecimiento. O sea, una... Comúnmente estas plantas son más tropicalonas, pero aquí las hemos ya venido adaptando, están adaptadas a estos climas. Ya el clima está calientito también aquí, pero ve la cantidad de biomasa que te genera, ¿no? O sea, sí. Entonces, se utilizan por eso, ¿no? Muy rápido. Un frijol, pues si tú lo tienes, a lo mejor hay plantas para todo y tú vas a adquirir mejor un frijol para comerlo y... La biomasa que te va a generar es súper delgada. Entonces, ya hay una... Ya hay una categoría de abonos verdes que podemos nosotros emplear, ¿verdad? Bueno. Esas son... Esas... No, no te parece. ¿Estas tres cámaras? Sí, yo tres. Un ala rota. O lastimada. No, me la puse para caminar, es que no le quiero fallecer. ¿Qué te pasó? Aquí ya se hizo el doble excavado. Se entierra la pala 30 centímetros, sacamos la tierra y roturamos 30 centímetros más abajo. Entonces, se hace ese doble excavado y se hace la incorporación. Aquí ya se incorporó estiércol, algo de compostas y un poco de arena, ¿no? Para hacer una mezcla. Entonces, en estas camas ya ustedes pueden ver eso. Ya pueden ver el método biointensivo como tal, que consiste en la doble excavación, que consiste en tener las compostas, incorporar el compostaje, hacer las siembras cercanas, manejar la rotación de cultivos, ¿no? Hay cultivos que extraen, hay cultivos que son neutros y hay cultivos que son donantes. Entonces, nosotros, aquí hay un manejo de esa fertilidad, ¿no? Si sembramos maíz, un ciclo, una paja, un trigo o un grano, bueno, lo que sigue hay que meter la iguminosa o hay que meter una planta neutra que no vaya a romper con ese ciclo que estamos llevando. Y aquí, entonces, ya este suelo ya nos permite algunas especies más demandantes, ¿no? Por ejemplo, pues vean estos troncos, vean estas hojas, pues esto es energía, ¿no? Es una energía que lleva ya un año concentrándose para los otros empezar a encontrar estas primeras semillitas, estas flores ya. Este es un quei, es una familia de las, de las ahí, ¿se me llama? ¿de col? De los coles, sí, pero... Grásicas. Grásicas. Grásicas, perdón. Grásicas. Grásicas, perdón. Entonces, esta ya lleva más de un año y apenas, ¿no? Empiezan sus formaciones, pues las estamos esperando, ¿no? Pero bueno, aquí ya vemos una siembra ya cercana e intensiva. Lechuga, chocamente. No le hemos encontrado a un hombre de españolas que él, ¿verdad? No. No, que yo sepa. Es la cuestión de la cobertura del suelo. La cobertura del suelo es un elemento indispensable en el hacer agricultura. La cobertura del suelo, pues es la piel, ¿no? El suelo es la piel. Entonces, si nosotros sabemos que el suelo vivo es una cantidad de microorganismos combinados con minerales, con agua, con aire, pues bueno, nosotros tenemos que cuidar ese agua, ese aire, tenemos que cuidar esa microbiología, esa materia orgánica. Pues incorporamos esa materia orgánica. El paso, pues nos ayuda a conservar esa humedad que el suelo tiene, ese aire y protege esa microbiología, ¿no? Porque un suelo desnudo, pues ahí lo podemos observar, ¿no? Ese cuadrito que se quedó sin paja. Y un suelo se erosiona, se seca, ¿no? Y un suelo que tiene paja, pues es un suelo que conserva esa humedad. Entonces, tienes dos, tres días que no vas al huerto, pues tienes cobertura, como le haces, ¿no? Ahí hay una retención de humedad. Ya tú estás utilizando técnicas que te van a permitir. Bueno, estas gustan mucho porque aquí ya hay un fenómeno que se da en el huerto de manera natural. Esta es una siembra no intervenida. Nosotros aquí solo estamos raleando. Aquí nosotros ya nos sembramos. Aquí sembramos en un momento un árbol madre que fue un apio que cuidamos hasta que ensemilló. Y unas zanahorias que ensemillaron. Entonces, en un momento, ¡pum! Cayeron las semillas. Se viene el temporal, el ciclo natural, que es este temporal, y entonces viene todo el rebrote. Entonces, nosotros aquí, ¿qué hacemos? Ya nada más vienes y raleas, ¿no? Y acomodas. Entonces, ya hay esa resiliencia del agroecosistema, que es la capacidad del sistema de mantenerse, de cierta manera, por sí mismo. Entonces, ya ocurren esas cosas en el huerto. Otras semillas que son de temporal, como los quelites, aquí ya hay una serie de amarantos, ese es un quelite, este rojito es un tipo de quelite que también se funciona. Eso son semillas que ya nacen en el huerto. ¿Por qué? Porque por el no uso de herbicidas, ¿no? Una milpa era eso anteriormente. Una milpa que significa la casa, que es el hogar. Pues bueno, una milpa, tú venías y era una milpa de 50, 60 cultivos. No significaba que el productor, el campesino, agricultor, sembraba 60 cultivos. Significaba que ahí tenía él un banco de germoplasma vivo, que con la activación del temporal, pues surgían los quelites, los tomates, las jícamas, ¿no? Entonces... Las quesadillas. Eso es. Bueno, voy a irse para acá. Bueno, aquí en estas partes, este... Bueno, como pueden observar, un poquito más de esta incorporación de cultivos de carbono, ¿no? O sea, el limón, pues a nosotros nos ha funcionado justamente para generar ese tipo de cobertura de pajas, ¿no? Lo que son los otates que tenemos acá a la orilla, y pues por supuesto el cultivo de maíz, ¿no? En esta parte es un suelo en el que ya venimos trabajando. Son de las partes que ahorita nos queda por rellenar. Aquí al lado, pues ya podemos ver un cultivo poquito ya de como de un mes, un mes y medio. Tenemos en estas hortalizas, pues una asociación de coles, de algunos rábanos. Miren el tamaño de estos rábanos, ¿no? Por ejemplo. Esto es lo que ya, pues más rápido uno se puede comer, ¿no? Si 30 días, pues ya un rabanito. Sin embargo, nosotros en el... Rabanot. Nosotros en el huerto, este... Ustedes, pues todos que aquí ya tenemos huerto, que nos identificamos, el huerto nos enseña a comer también, ¿no? Entonces es muy difícil que uno haga eso en un huerto, si no te lo vas a acabar, ¿no? Ahí, por ejemplo, esto, pues aquí son muchas ensaladas, ¿no? La hojita del rábano, este... Una hoja de una lechuga, unas hojas de unos amarantos. Entonces, cuando uno tiene el huerto, pues uno a lo mejor un poco de refri vamos a ocupar, ¿no? Para las chelas nomás. ¿Se come la hoja de una lechuga? Sí, claro. Está bien. Una pregunta, ¿y qué tanto dejas aquí? ¿Qué semilla y se...? O siembra directa, por ejemplo. No, casi nosotros hacemos... Sí, usamos dos, la siembra directa para las semillas grandes y... Para las hortalizas en su mayoría son trasplantes. Pero te digo, ese sistemita que estamos viendo es... Lo estamos... Lo encontramos hoy. O sea, todos nos lo podemos imaginar teóricamente, pero ya está... Ahí está vido. ¿Han evaluado el tiempo que tardarían en trasplantarlas mejor? ¿Guardar las semillas que están las traleando? Este... A nosotros aquí no se ha funcionado, no se ha hecho como tal, pero a este nos ha funcionado porque como nosotros alimentamos los animales, eso es perfecto, ¿no? Como... Doble propósito. Claro. Y bueno, gracias a todos. Gracias. 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 ¿Eres una agroecóloga chica? Este es agroecolo chic ¿Por qué? Porque trae este acolante Pues es que... Es valentía eso No pensé que como camino... Por locura Como caminaba en suelo liso Y ya como vi a este No voy a hacer No voy a hacer Muchas de estas dan ganas Así como de... Darlas a mordidas Llevarte una... Llevarte una secundilla O directo así de... ¿Eso es que está bonito? Ese es como... Es un tipo de lechuga, ¿no? Sí Sí, yo estaba pensando que eso era este... Arugula, pero no es arugula Ah, ya lo probaste No Luis, ¿verdad que este es un tipo de lechuga? Sí, este se llama musta ¿Cómo? ¿Cómo? Musta Musta Yo creí que era nomás avena o trigo ¿Hay selección? Sí, ya cuando hay sequía Cuando ya no hay forrajes Pues lo que sea es bueno para... Entonces cuando la de esta... No se mal, cuando la mipa también se hace así Que la desbaratan También es bueno para esto, ¿no? Sí, cumplen la misma función Claro Ya ve que he visto que hacen como montones Y luego... Bueno compañeros Esto es el recorrido del huerto Ya no lo aventamos todo, ¿no? Tener experiencias o aprender Este, para nosotros es muy importante su presencia porque nos alenta a seguir esta construcción y estamos muy motivados y pues bueno, muchas gracias Y pues bueno, queda nada más que decir que la parte de que si se quedaron dudas o si quieren interactuar sobre ciertos proyectos o cosas en las que crean que aquí se les puede aportar algo, están las puertas abiertas, nuestro contacto lo pueden tener también en redes sociales, en Facebook y nos pueden escribir cuando quieran hacer una visita ya o simplemente quieran venir a charlar o quieran venir a... Ayudar a trabajar Ayudar, a estudiarse Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre Y creamos mucho en el intercambio de información, de la experiencia y también cuando nos quieran invitar a proyectos allá en el sur con nuestra experiencia que está, nos gustaría mucho Igual acá la se está construyendo en Talpa, entonces hay mucho por delante y este, pues esperemos que no sea la última ni la primera y pues agradecidos Y muy motivados con sus observaciones y pues nada, agradeciendo a Verardo, quien ha estado al 100 en todo este evento y que gracias a su dirección y al apoyo de CIESAS, pues estos eventos se realizan, se logran A los doctores, a los maestros, Pedro, a todos, muchas gracias, creo que ha sido un buen registrador y aún falta más Así es, así es Si quieres, dale esa información Bueno 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 Gracias.